La magia decembrina de la Navidad se extiende por todos Zacatecas y ahora tocó al parque y zoológico La Encantada vestirse de color y alegría cuando cientos de familias se dieron cita para atestiguar el encendido de las luces que adornan el circuito del parque, con más de 1.300 árboles adornados para la época decembrina. El gobernador David Monreal, acompañado por la presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Sara Hernández, inauguraron el festival Una Navidad Encantada, que además de la iluminación, consta de una pista de hielo instalada en la zona del Mini Zacatecas y de juegos mecánicos instalados frente a la entrada principal del zoológico. Estamos acá en la apertura del festival navideño, acá en La Encantada. ¿Cómo le llamaste ahora, mi amor? Una Navidad Encantada. Ah, una Navidad Encantada. Y venimos acá disfrutando de la alumbrado. Estamos también, ahorita vamos a... Dios, buenas noches. Vamos a... Acá estamos haciendo el recorrido, pero quería también recomendarle a los visitantes, a quienes hagan uso de este servicio. Es de ustedes. El espacio es público, es para tener una extraordinaria Navidad, es para que todos cuidemos, para que todos disfrutemos de este festival de las luces. Y lo quiero expresar porque aquí pueden apreciarse que los árboles están todos decorados, arreglados. Hubo un corto. Hoy, justamente cuando estábamos arrancando, me está platicando mi esposa y el director del DIF. Pero esto da una belleza que se puede disfrutar de manera extraordinaria. Vénganse, ahora vamos a recorrer, están los juegos. Es una Navidad Encantada. Y el 14, que es muy importante, pero además en el interés de que toda nuestra gente disfrute de lo linda de la Navidad, vamos a poner, vamos a disfrutar de nuestro desfile. Al sonido de las notas musicales de la banda sinfónica del estado de Zacatecas, con villancicos como Noche de Paz, Blanca Navidad o El Niño del Tambor, el mandatario estatal David Monreal y su esposa Sara Hernández, junto a integrantes del gabinete, hicieron un recorrido en el trenecito. El gobernador dijo que con este acto arranca la diversión de las fiestas decembrinas en este espacio de alegría y deseó que en esta Navidad en cada mesa reine el amor de la familia y se puedan hacer realidad los propósitos de todos, porque siempre hay razones para darse un abrazo. En su oportunidad, la presidenta honorífica del CEDIF, Sara Hernández de Monreal, deseó que la paz y el amor reinen en cada uno de los hogares. Asimismo, el gobernador y su esposa anunciaron la realización de un gran desfile navideño el próximo 14 de diciembre a las 5 de la tarde, que partirá de la máquina 3030 en un recorrido por las principales calles del Centro Histórico y terminará en la Fuente de los Conquistadores. Entre fuegos artificiales, el mandatario estatal y su esposa hicieron el corte del listón inaugural del festival. Las puertas del Parque La Encantada se abrieron para dar paso a un nuevo mundo, una nueva dimensión donde la paz y la alegría reinan y alimentan el espíritu navideño de cada visitante. Con la apertura de este espacio se puso también en marcha el servicio de recorridos nocturnos en lancha. Este espectáculo se complementa con el festival Celebremos con Alegría 2023, que llenó de luces de Navidad el Centro Histórico, con adornos en más de 50 espacios, entre callejones, calles, fachadas, plazas y plazuelas dentro del primer cuadro de la ciudad. En los trabajos de decoración del Centro Histórico se contó con la creatividad de las dependencias del gobierno de Zacatecas. También se tiene la Villa Navideña, ubicada en la plancha de la Plaza de Armas, donde se ofrece una diversidad de platillos tradicionales, además de artesanías y un set de fotografía. Durante la ceremonia de inauguración de una Navidad encantada se entregaron sorpresas y regalos para las y los asistentes. Este festival tendrá una duración aproximada de un mes, con acceso al parque a partir de las seis de la mañana y cierre a las nueve de la noche, para dar paso a las actividades nocturnas.